Es un amor perdido Yo no quiero ser tu amigo Que quedó en el pasado Y yo aún no te he olvidado Yo no sé qué pasará Si yo no tengo tu cuerpo Oye baby llega ya Yo no puedo sostenerlo Ya son las 3 AM Me he fumado como 9 Ya no sé si llamará Hoy no sé si pasará Baby no sé Ya son las 3 AM Me he fumado como 9 Hoy no sé si llamará Hoy no sé si llamará Baby no sé Ya me siento impaciente Tú no entiendes que quiero verte Será que te gusta que me altere Eso te existe y te conviene Dame esos besitos, rico esos besitos Como tú sabes letito, cortito, pasito, pasito Tu silueta la conozco completa Eres la lady que me inquieta Y si es necesario por ti Doy la guerra que no se me acerque El fulano que traigo Tire estas que suenan como clavo Es que en verdad soy un loco Tú loco Es que me gusta como viernes Eres la droga que necesita mi cuerpo Si mis vicios son tus besos Déjame morir por ellos Ya son las 3 AM Me he fumado como 9 Ya no sé si llamará Hoy no sé si pasará Baby no sé Ya son las 3 AM Me he fumado como 9 Hoy no sé si llamará Hoy no sé si llamará Baby no sé Cada vez que prendo un feeling Aún recuerdo cuando yo te vi En la noche me despiertas Te llamo más y no contestas Al despertar contigo en la mañana Lo acepto y dice que no lo va mal Como yo nadie te lo hace en la cama Te llamo y no me reclamas Porque tú sabes bien Todo lo que va a pasar Dímelo pues my girl Yo te voy a llevar Yo te trato bien Yo te quiero al 100 Nos vamos a comer Nos vamos a viajar Nos vamos a beber Nos vamos a fumar Oh 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 Ya son las 3 AM Me he dado a 6 AM Ya no sé si llamará Hoy no sé si pasará Claire Bemis Ya son las 3 AM Me he fumado como 9 Música en la casa, chile, ya tú sabes cómo va, un poco hoy, chile.